Hola, buenos días a todos. Lo primero que voy a hacer es hablaros un poco sobre las ollas rápidas. Las ollas rápidas cocinan tan rápido porque no dejan salir el vapor, con lo cual la presión y la temperatura dentro de la olla aumentan, con lo cual las cosas se cocinan más rápido. La primera receta que voy a hacer es, se trata de más de una carne guisada hecha en la olla rápida. Estas ollas rápidas son perfectamente seguras y tienen mecanismos para que no pase nada. Lo primero que tenemos que hacer es echar aceite y poner fuego muy caliente dentro de la olla. Ponemos la carne para dorarla y sellarla y que no pierda los jugos y por lo tanto esté más rica. Le vamos dando vueltas hasta que ya esté todo bien dorado. Entonces lo retiramos, lo reservamos, bajamos el fuego y echamos la cebolla abundante, algo de porro blanco, zanahoria y un poco de pimiento rojo. Lo pochamos bien y una vez que esté ya pochado volvemos a añadir la carne. Le ponemos por encima a ojo picado, perejil. Eso es. Y ahora en esta ocasión le vamos a poner también unas setas de esas pequeñas, de las que vienen en bandejas, que vienen perfectamente limpias. Caldo de pollo, en este caso una pastilla de esas de no voy a decir la marca. Y sal. Le echamos unos guisantes también y un buen chorrotón de vino blanco, mejor si es de buena calidad. Ahora tapamos la olla, subimos el fuego a tope y cuando empiece a silbar bajamos el fuego al mínimo y lo tenemos 15 minutos. Y ya está, así de simple. ¡Suscríbete al canal!